Más del 95% del capital generado por la explotación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec se va de Oaxaca, alertaron especialistas de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. El apoyo que el gobierno federal otorgará a los empresarios oaxaqueños afectados por el conflicto magisterial podría no rebasar los mil millones de pesos, diez veces menos de lo solicitado, advirtió Juan José Moreno Osada, diputado local del PRI. El municipio de Oaxaca de Juárez destinó 5 millones 123 mil pesos para mejorar la infraestructura educativa de nueve escuelas de la Agencia de Policía de Montoya. Trabajadores de la sección 35 del Sindicato de Salud marcharon este jueves de la Fuente de las Ocho Regiones al Hospital Civil como parte de su jornada de lucha que emprendieron hace 15 días. Por tercer día consecutivo, jubilados de la sección 22 de la CENTE protestaron en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos exigen el pago de una prima por antigüedad.